La ilianca se fue del Perú, se fue desgustada, se fue, digamos, peleando con el Perú, ¿no? Yo entendía peleando con el Perú. Yo creo que había llegado a un momento en que había que mover a otra cosa. El asunto es que para repetir el plato, la ex primera dama tendrá que rezanar ciertas arrugas del pasado, grietas causadas por el látigo de su verbo, que quizás hoy le pase la factura. Su pelea o su tensión con la prensa, creo yo. No sé, tú me dirás, tú sabes mejor que yo. Yo no sé, yo no sé de dónde corre ese run run. Era por sus expresiones, como cosas tipo, cuando lo dijo Kaufman, eres un infeliz. ¿De dónde se atreve este pobre infeliz que ha estado pidiendo un trabajo a mi esposo desde el año 2001? Yo he pelado 10 años por el tema del retorno a las fiestas de hielo al Perú. Yo no puedo permitir que una persona me acuse de haber llevado memorias del Perú. Es inaceptable. Lo dijo así, no necesito la nacionalidad peruana, gracias. No necesito la nacionalidad peruana, gracias. ¿Ok? No la necesito para ser peruana y para querer al Perú. Porque creo que me habían dicho que yo me he vuelto peruana para lucrar del Perú o algo así. Y creo que salió en ese contexto. Soy peruana de alma corazón. No necesito un papel. Siempre lo he sido. He aprendido quechua. He vivido en las comunidades altoandinas. No podemos negar, eso sí, que doña Elian aprende rápido. Y lo demuestra con un sorprendente control de su artillería verbal. Incluso cuando se le pide una opinión sobre los contendores de su esposo. De repente a ellos no les gusta lo que digo, no se sienten agrados. De repente digo algo que les cae mal y no quisiera. ¿Qué le parece a Mercedes? Yo conozco a Mercedes, eso sí. ¿Le parece que hace bien lanzándose además como cabeza de lápiz? Para mí personalmente, siendo mujer profesional, yo no hubiera escogido este camino. Porque una mujer profesional del nivel que ella tenía, era mi lista de economía, es un nivel ya muy alto. Yo hubiera preferido seguir en lo mío, en mi carrera de economista, en mi carrera tal vez de representar al Perú acá. Lo que sí yo quisiera en general es que esta campaña sea de nivel y con altura. No podemos permitirnos de mostrarnos a nosotros, los políticos, en un nivel de insultos, de agresión, de violencia verbal. Eso me parece horrendo y muy, muy feo. Todos los candidatos tenemos que pasar más tiempo negando estupideces que hablando al público peruano con nuestras propuestas. La señora posee una cintura envidiable para las preguntas difíciles, pero finalmente, y en un gesto saludable, la ferecilla del gobierno anterior pidió, con humildad, disculpas al pueblo peruano. ¿Qué errores reconoce ahora? Bueno, tal vez haber sido intolerante con la prensa. El hecho de haber visto el Perú con distancia, creo que ayuda mucho también, ¿no? Estar metido en el diario, ¿no? Estaba como intoxicada, ¿usted cree, de la política peruana? No, intoxicada no es el tema, pero es como que todos los días te pinchan, te tocan, un poco como el vudú. Agarran un muñeco ahí todos los días. Entonces, creo que sí, a lo largo de cinco años, yo solamente soy una mujer, como cualquiera. Lamento y pido disculpas a la gente que he ofendido, si es que las he ofendido. De mi parte, jamás ha habido mala intención. La única intención ha sido siempre de llevar el Perú hacia mayor democracia. Un mayor entendimiento, reconciliación e inclusión entre nosotros. Es obviamente una tarea muy dura.